Bueno, saludos, muchas bendiciones a nuestra población del Tana, nuestro colectivo del Tano, nuestra gente, a nuestras mujeres que están en el territorio haciendo cada día más patria, alcanzando las bendiciones, dice la palabra, que mejor dar que recibir, y ellos están entregando, dando esperanza. Quiero realmente informarle que hemos estado asumiendo la APC en el estado del Tamacuro. Vamos a comenzar un proceso de comunicación, de formación en el área comunicacional e invitamos a la juventud a interesarse, a promover el debate, el debate hacia la esperanza, el debate hacia la construcción de un mundo mejor, el debate para activar la fibra del venezolano, el cantar, el arte, la pintura, todas estas cosas importantes queremos nosotros que la gente comience a potenciarla a través de las redes sociales. Invitamos a nuestras mujeres, a que nos informen en cómo organizarnos, en cómo hacer las tareas de envergadura, cómo es que lograron alcanzar durante estos tiempos una gran vaguardia. Hoy invitamos también a nuestros indígenas, ayer tuvimos una juramentación, el sábado tuvimos una juramentación del equipo político indígena del estado del Tamacuro y creemos que con ellos podemos también tocar los elementos de la resistencia. Un pueblo en resistencia, un pueblo que ha aprendido a sobrevivir en resistencia y creemos que ellos son los que nos formarán para poder nosotros obtener la resistencia que han tenido este pueblo originario. Bueno, invitamos a todos, creemos que en estos tiempos vamos a transformar la forma de hacer política, que el amor nos impregne, que la paz sea la que nos llene, que sea la paz la que se sienta en cada uno de nuestros espacios. Realmente los saludo, los bendigo grandemente, que la bendición de Dios sea la que se transpire en nuestra nación y creemos, estamos convencidos que el presidente está haciendo lo correcto, alianzas estratégicas para ir estabilizando, generando un proceso de estabilización en nuestra patria. Gracias compañeros, mi nombre es Jiménez Stalin, responsable de la PC en el estado del Tamacuro por el Partido Socialista Unido de Venezuela.